Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer, no no Y te amo tanto como la... Chocamos Ahí está Ike manejando, volanteando, tiene muchos años, no sabe Hay ocho meses sin el corazón Ahora lo manejo de hace cinco tres meses Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Si, si, si Amarte es un placer, no es cosa de ayer, no es cosa de ayer, no Te amo tanto como la... primera vez Amarte es un deleite, los huecos a la suerte El encontrarte en el camino y entender Que para siempre me perteneces Para siempre me perteneces Amarte es un pasete, no es cosa de ayer Y te amo tanto, como yo primero Amarte es un deleite, no pude causar El encontrarte en el camino y entender Que para siempre me perteneces Para siempre tú Me perteneces, me perteneces Un pacto de amor Un pacto de amor entre tú y yo Entre tú y yo Y para siempre me perteneces Un pacto de amor entre tú y yo Un pacto de amor entre tú y yo